Bueno gente, estamos en un nuevo vídeo, en este caso estamos aquí de vuelta con mi colega Rafita, ¿qué tal tío? ¿Qué pasa tío? Y nada, vamos a hacer algo muy chulo, como ya hicimos hace un par de semanas y os gustó bastante Que es lo siguiente, vamos a abrir cada uno un suministro, bueno yo voy a abrir un suministro avanzado y él va a abrir otro suministro avanzado Y vamos a hacer lo siguiente, con el arma que nos toque, el mejor arma, lo que elijamos que nos toque en ese suministro Vamos a jugar un 1 vs 1, el que pierda, dicho 1 vs 1, tendrá que borrar el arma Así que imagínate que me toca a mí algo malo, pues bueno, borrarlo tampoco me supondría nada Pero si me toca algo bueno, voy a borrarlo si me supondría algo bastante malo Así que nada, voy a abrir mi suministro, te digo lo que me toca Rafita, y luego abre todo el tuyo y vamos a ver que tal Así que nada, yo le doy el suministro avanzado y... SAC 3, Misery and Company Increíble, vale voy a abrirlo yo, lo estoy abriendo A ver, a ver, madre mía, AMR9, un nombre fear de wey, increíble, no sé, un nombre increíble Pues nada, voy a jugar con esto, yo no sé, obviamente tendremos que borrar todos los modelos que tengamos de este Y nada, ahora nos vemos Bueno gente, pues me he dado cuenta que mira, está bloqueado este elemento, no puedo usarlo Me da mucha rabia, así que voy a tener que abrir este suministro, como no me toque nada, ya sé que me ahorco el cuello Y no me toca nada, ¡impresionante! Bueno gente, pues ya, a la tercera tiene que ir la vencida, por favor que me toque algo que pueda usar en una partida multijugador Madre mía, que me han tocado 3 armas, eh, 3 armas Y una de ellas es muy buena Así que mira, me han tocado M1 Iron Showdown, Tag 19 Roundhouse y AMR9 Gibson Así que voy a utilizar la Tag 19 Roundhouse, que me parece una arma muy buena Y nada, vamos con la partida Pues ya estamos aquí gente, en la partida Rafita contra mí Vamos allá, voy con la Tag 19 Roundhouse, una gran escopeta Que sirve mucho para... Yo voy con un armazo, con la MR9, que para coger chicles en el aire es buena Uff, para coger chicles, pero ahí me han matado con al ciruelo La verdad es que os gusta mucho este tipo de vídeos, no, la verdad, es que están bastante... Claro, yo voy con un arma larga, ¿sabes? Te puedo reventar Larga, larga, alarga, alarga, ¿no? Bueno, larga, ¿sabes? Mucho fusil, pero he comprado una escopetilla, increíble Impresionante, yo no sé si te he hecho magimar que la vez que me fui a cazar cervas Madre mía, que has saltado por todos los bordillos, ¿eh? Has dicho marguna, ¿eh? Lo veo por abajo aquí, voy, voy, voy ¿Qué dices? Si te he metido... Madre mía, ya empezamos Una ráfaga Esa no será la mejor arma, ¿no? Y yo estoy aquí jugando con la Insanity No sé, vas con una escopetilla en acción Vamos, menos mal, chaval Le salto por encima, que si no... Ah, no vale porque coger su arma, bueno, si nos quedamos sin balas y tal, bueno Es la táctica de... ¿Espaladrapo chino? No, no, esa no, esa no, esa no Como escape, pues... Estoy más rojo, chaval Vamos Y me mata con el puño, de verdad, que presiona más rastras ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eh! Madre mía, que estaba ahí haciendo el Spiderman, increíble Está haciendo el Spiderman, tío, a ver, me mire por aquí debajo ¡Métele! ¡Eh! No te he matado Estoy tocadísimo Bueno, yo estoy más tocado que un tocador Madre mía Con esta escopeta, la verdad es que esta escopeta es muy buena porque le sube muchas cosas Vas a borrarla, lo sabes, ¿no? ¡Hostia, que verdad que hay que borrarla si pierdes! ¡Lol! No quiero borrarla, no quiero borrarla ni de coña, ¿eh? No quiero borrarla esta escopeta Llevo mucho tiempo buscándola y no me ha salido nunca No quiero borrarla Increíble Le hemos puesto a 20 puntos por si nos lo has dicho No, no lo he dicho Increíble, ¿eh? Me he chocado con cuatro... Madre mía, pero es que no te he dado ni una No te ha entrado la bala, no te ha entrado el bullet Increíble Tengo que ir a la escopetilla tuya ¡Eh! Nada, me va Increíble, escopeta ¿Pero eso cuánto le sube? Esto le sube... Exactamente le sube uno de cadente y uno de alcance Madre mía ¡Madre mía, eh! En realidad, pues... Dice, madre mía, ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No, tío! Es que es el AMR9 que me estás contando Yo no... ¡No, tío! Es que este arma realmente no es mala, ¿sabes? No, es para freír huesos ¡Madre mía, menos mal! Porque Tres y Marques ya... ¡Uy! Me iba a comer un chicle ahí o algo Yo tengo que jugar muy inteligente con este arma ¡No, pero sí! ¡Madre mía, estoy muy empanado! ¿Hace cuánto no he jugado a Warfare Crew? Son 74 días Perfecto Increíble ¡No! Perfecto, perfecto, perfecto 6-8 6-8 La cara de tu retrato Eh, cuidado, eh Cuidado porque te veo ahí un poco atento ¡Uy! ¡Madre mía! Es que de la gran distancia, pues... ¡Madre mía! ¡No, no, no! ¡Toma en el gas! ¡Uy! ¡El bullitazo ese! Que lo he visto venir incoming, eh Así impresionante Sí, sí He visto que te has acercado Digo, eh Es mi oportunidad A matarte Cuidado, eh ¡No! ¡Ya está! Vale, 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 vale 8-8 Madre mía Increíble, eh Lo de que cuando te tiras y te... ¡No, tío! Sí, sí, sí Nada, está ahí 9-8 Vale, vale Es que esta comita es muy buena, la verdad Es muy buena Ha tenido mucha suerte Pero es que han tenido que comprarme un suministro, ¿sabes? No, estaba saltando ahí por... Venezuela Increíble Este arma ya va dando sus detalles técnicos ¡No! ¡Se te he metido ahí! ¡Te la ven! ¡Ostras! Eso será muy mal Estamos aquí todos en el medio de... Increíble, increíble Vale, 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 vale Qué buena es esta arma, de verdad Es que no quiero perderla Si la pierdo Me haría más rabia que si pierdo la hall No, no, está bien No te veo, eh No te veo Yo no sé si te has metido debajo de la chapa esa Porque... Vale Madre mía Tío, te has venido y me has dado con el codo Así me has metido en el hombro Con el codo del hombro, ¿sabes? Yo siempre me confundo Vale, vale, perfecto Yo pensaba que estaba raspando el suelo Vamos, tira Vale, vale Vamos a andarnos con mucho ojo Porque puede que salga por ahí Y va a pillar, ¿sabes? Porque yo lo sé Que va a pillar Uy No, pero vete de ahí Qué pieza de mierda No muere, ¿eh? Este arma que yo no sé si es de plastilina Vamos 12-10 Es a 20, ¿no? A 15, has dicho Es a 20, es a 20 ¿Te queda? Exactamente 24 bajas Nada, es broma ¿Por qué? No, 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 no 12-11 Madre mía Luego este vídeo también lo tenéis en el canal de Rafita Vamos a hacerlo en su canal De... Dailymotion Ala, ese Y esa skill Base matchmaking ¿Eso qué es, tío? Nada, no puedo salir así ¿Qué chiste? ¿Qué chiste? Es el que malgrado ha sido un chiste ruso o algo, yo creo Qué rabia, tío Vale, es que como salga Te mato Nada, vale Perfecto Me mato Me mato Me mato Me mato un gato ruso Me mato Un avión No, pero si te he dado la segunda No Como te asumes por ahí Vas a pillar Te voy a hacer la de... La hierbada ¡No! ¡Qué mierda! ¡Increíble! ¡Va a hecho el combo! ¡Que va a hecho el combo ahí! Te he dicho el rey misterio en persona ¡Eh! ¡Dos g-markers! ¡No! ¡No! ¡Menos mal, chaval! ¡Menos mal! Estoy mal... Madre mía, nunca está más rojo en la Dan Warfare Me quedo aquí en la esquina Hermitaña, de verdad ¿Dónde está? Voy a partir ¡Increíble escopeta! ¡Me la apunto en un bolivio! 16-14 Madre mía, nunca... Madre mía, este 1 vs 1, ¿eh? ¡Ah! Nada, salgo la... Se me asoma la oreja y ya está Ya estoy muerto ¡Ay! ¿Qué estás ahí? Con lo tocado que estoy Ha asomado antes la orejilla Y ha hecho... ¡Ah! ¡Madre mía, madre mía! ¡Eres mío, eres mío! ¡Madre! ¡Te has tocado, te has tocado! ¡Voy por ti, voy por ti! ¡Cuidado, ven! ¡Cuidado que me la puede liar! ¡Madre mía! ¡Te he subido por el cuellecito! Sí, sí, yo no sé Ha empezado a ser un... Un nuevo parkour extremo Es que... ¡Vamos! Es que este arma mata menos que un chicle, tío ¡Madre mía, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde estás? ¡No, muérete, muérete! ¡Buf! Hidmarker, no... 18-16 No me la quiero jugar nada ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía, no salgo de aquí! ¡Madre mía, he entrado como Rambo! Es que soy tonto, de verdad Vale, vale, me baja y me ganas, ¿no? Entonces me voy a poner a tope de power Porque vas a borrar ese arma Yo no quiero Yo, yo, yo... ¡Sí, este arma lo voy a borrar! ¡Ah, esto no se va a venir! ¡Madre mía, qué cobertura! ¡Qué inteligencia artificial! La cobertura no sé, la de la caja ¡Eh! ¡No, guau! ¡Pero eso que ha sido! Te metí un dash en el aire, ¡Lol! ¡Oh, no se ha ganado, ha ganado esta partida! Mira, mira, están aquí Digo, mira, se vea el líder Voy a hacer un dash a la izquierda y a la derecha Uno he hecho así y otro por ahí ¡Bum! Yo, Aina, me ha despistado la vista Así que nada, chavales Eh, ahora estaréis viendo Cómo le toca borrar a Rafita su AMR9 Fearweather, ¿puede ser o algo así? Sí, sí, esa es buena, esa es buena Y nada, tenéis el vídeo en su canal Vamos a hacer exactamente lo mismo Con otras armas ¡Madre mía! Está, está chula Conservo mi tag 19 de Roadhouse Pronto supongo que estaría Algún gameplay con ella Porque es muy buena Y nada, algo que decirle, Raf Nada, tío, que voy a borrar una gran arma Y nada, chavales Tiene su vídeo en la descripción Tanto como su canal Es un gran amigo mío Y nos vemos en el próximo vídeo